muy buenas linkeros y linkeras y nada os traigo otro vídeo más de un artículo para la precisión 5 concretamente para los dual sense que es una funda de la marca penazca para el mando play 5 de dual sense una funda de silicona vale que es antideslizante a prueba de polvo y elástica vamos a empezar el unboxing porque no la he probado todavía y mira fijaros que si os compráis que os dejáis el enlace en la descripción del vídeo y en el comentario fijado os viene con esto una tarjetita viene 10 recambios de los joysticks vale de los típicos de esto y mira y hay dos que tienen una huella de perro de gato llamarlo como quiera mira aquí hay uno y aquí hay otro y unos son de diferentes rosos otros son más finitos y vienen 10 en total vale o sea que esto también quieras que nos agradece porque luego en verdad lo que estás comprando es esto una funda antideslizante vale que voy a probarla con vosotros con el mando del dual sense el este que comprado hace poco que por cierto lo voy a sortear y que tarde o temprano empezaré a grabar los requisitos para eso pues nada vamos a ponerla a ver si engancha bien cómo se queda el tacto y demás tipo que tengo ganas de comprobar cómo cómo se adapta porque la verdad que el mando ya de por sí es cómodo vale y quiero ver cómo esto bueno a ver cómo se mete esto porque la verdad que tiene esa tiene pintada que elástico bastante y a ver si por ejemplo sería meterlo por aquí y enganchamos esto hasta aquí no es como si fuera unos pantalones y ahora esto lo pones aquí y esto lo tiras para arriba salvamos la palanca levantamos por aquí que se ha quedado un poco pilladito espérate que se ha quedado por aquí doblado macho ahora ahora aquí la tiramos para arriba no es que me parece que se ha enganchado este que se ha enganchado ahora se había quedado esto enganchado vale cuidadito con esto que tiene que hay tienes que abrir y meter el de este ahora sitio hasta arriba ha entrado como quien dice vale a ver lo ajustó un poco esto aquí esto aquí vale pues ya está ahí lo tenéis esta es la mezcla que se queda con el cómic red con el cómic red dual sensor rojo así brillante y la funda o sea esta especie de rojo con blanco vale se queda bastante bien y voy a empezar a tocarlo ya voy a tío agarra muy bien en agarra muy bien por aquí tío por esta parte de sí sí fijaros que tiene agarre también aquí atrás y por delante deja libre el tema de los puertos deja libre también el tema del reset del mando este micrófono también la lucecita el botón ps luego los botones quedan también bien ajustados casi al máximo para que no moleste y también aquí por los gatillos también queda bastante bien tío y me gusta el tacto chaval que vi que cómoda es tío y es ojo también a prueba de polvo elástica de silicona vamos y es que eso muy muy elástica tío fijaros lo bien que se adapten pero guau queda muy bien queda muy muy bien sinceramente me ha gustado mucho y nada más link era bling que las gracias a seta tu top y ven acá por este producto que me han enviado y si os queréis comprarle y apoyar al canal comprarlo en amazon a través del enlace que os dejo y la verdad que me ha gustado bastante vamos está bastante bien tío se adapta bastante bien vamos lo bien que se adapta por aquí lo cómoda que es me sorprende la comodidad y lo bien que se ha adaptado al mando tío que no molestó a 100 vamos ajustable que entra perfectamente al cien por cien y vamos no dejan nada ningún desperfecto ni ningún desajuste ajustado ajustada cien por cien vamos increíble pues nada más link a la brinca recomendado cien por cien y recordad que tenéis los recambios de los joysticks vale son días en total e incluso dos con los dibujitos y todo esto por cierto que no dicho el precio por 9 euros 99 por 10 euros así que nada si os gustó algo así para estar viendo en el vídeo y la compra en amazon a través del enlace que os dejo y muchísimas gracias y se vendrán más vídeos como este hasta luego